¿Tú vas? Sí, mi hermano que está por aquí a la... Está comprando 2017 Con la ayuda que dimos a la joven Queremos hacer poquito y bien Y yo quiero vender el producto lo mejor posible Y hacerlo lo más calidad posible Vender 160 Cuando yo pueda vender 200 Estar en 200 Cuando pueda vender 300 y la subiendo poco a poco que vengan a verte a tu esposa las pintas conversión de, por ejemplo pido algo y que eso si lo puedes hacer, pero lo tienes que hacer tu no que lo haga otro, pero tu si puedes dedicarte, por ejemplo, igual que la restauración también estaba en un video de la restauración con la galadería se uno no llega con el punto de vincular esos 18-1 los jóvenes de ahora el que se haga estudiando empezó más con mi padre y yo estaba con mi corpore y yo estaba con mi corpore no, pero no tiene nada abre para que la bala pase y no te lo... vamos si quieren para que vean y y y le dije dame 400 euros que yo tengo al paro y pago mi hipoteca y 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